muy buenas a todos soy alberia que os trae una nueva noticia bien sobre una pequeña reflexión sobre televisión y sobre world record es decir en el cual pues éste salió actualmente el día 7 de marzo hace poquito de decir y no le probar a ver en modo difícil y todo esto no he probado por lo tanto no puedo hablar sobre cómo serían las dificultades de aquí decir en este sí que sí que le probaba porque éste salió fíjicamente hace un año y ya he probado a mansalva decir y bien que quería decir esto las comparaciones entre uno y otro decir que éste le comparado poco decir bueno ya jugado a jugar a beta y saber y sé cómo funciona pero que hago es si quiero dignamente ver cómo se desarrolla y cómo se hacen las cosas es decir bien vamos a ello es decir de momento los puntos es decir que se se ve decir que por lo menos en el modo normal es decir los récones no es un es un juego que puede ser por libre o por acompañado es decir que un bebé mucho de raymond six llega decir bueno de raymond six llegue las vegas es decir ya sabéis que quien haya jugado es decir éramos casi los mismos de un grupo decir éramos un equipo pero tú podías siempre y con ellos es decir o ir solo decir y estaban ambientado en las vegas es decir pues aquí lo mismo con los récones puedes ir solo o con acompañado decir claro qué pasa que luego también la salud de los enemigos no tienen barras es decir de momento en el nivel normal es sino y creo que en este juego no lo he probado pero creo que en el nivel experto no tienen barras es decir sino que se harían más fuerte es decir pero con televisión si en los modos difíciles sí que son más fuertes y por ejemplo el color morado son gente de difíciles y y los de a color amarillos son los de color supremo es decir que tienen por una seguridad alta es decir la que me refiero pues que en televisión cuesta mucho pues derrotamos las barras y eliminarles y seguramente en un gol récon es decir necesites más balas más precisión y los enemigos son más letales es decir en el cual puedes con 4 con 4 disparos pues dejen cabo decir y bien dignamente hay una cosa que bueno que tienen puntos positivos es un juego que puedes tener amplitud es decir puedes jugar lo que atenta de la gana solo decir cosas que te división la que así es decir yo creo que con rojo corre con la han hecho para tu poder jugar solo y poder jugar con personas pero caos lo que han aprendido es de división es de división es decir puedes jugar en la campaña tú solo decir pero caos la campaña tú solo más empezar el juego bueno discrepan en algunos campos es decir porque no en todas las campañas te la puedes pasar solo decir hay gente que se ha pasado solo este pero dependiendo de qué equipamiento y de y de qué tienes es decir yo relativamente lo probé decir y tuve que a pedir ayuda muchas algunas misiones para poder pasármela porque era prácticamente impensable decir pasármela solo decir una vez que ya te pasas al juego y que tienes un equipamiento potente puedes pasarte al juego en modo normal y en modo difícil tú solo ligeramente pero caos que le pasa con el modo multijugador que es que es un juego que muchas veces ha diseñado para jugar con tú con personas es decir por ejemplo a las incursiones en las misiones desafiantes es decir son misiones que digamos son más difíciles incluyen más enemigos y más enemigos finales por ejemplo cuando vamos a a un sitio a derribar a un enemigo pues te salen a lo mejor tres es decir tres de donde dos enemigos de dos incursiones que te cuestan dios y ayuda a derribarlos y que necesitas gente es decir solo no puedes ir pero claro el problema tiene que una vez que te enganchas con una persona puede encontrar una o dos pero cuando vas a la mitad de la misión puede abandonarte y te quedas solo entonces el tiempo ese perdido ya la has perdido pero por otra parte no puedes continuar tú solo porque está diseñado esas misiones para que se juegue en cooperativo de sino con gente es decir porque ya es imposible es decir o muy difícil que tú consigas pasártela incluso ni aunque tengas el equipamiento allí mejor del mejor y seas el tipo más habilidoso no decir porque está comprobado decir otra pero otra cosa son las incursiones las incursiones están diseñadas ligeramente para pasártelas con personas es decir si tú me viene alguien me dice ahora mismo en este vídeo que es que estás pasado las incursiones que habrá alguno alguna decir que vendrá alguno y dirá yo me he pasado las incursiones yo solo decir pero claro decir si no hay pruebas no hay pruebas y si yo no puedo comprobar o no puedes comprobarlo decir pero generalmente las incursiones yo las he probado solo decir y te digo la verdad que es que no sé no sé no se puede decir si tú tienes algún método dímelo decir porque no se puede pues porque hay enemigos es decir que los tienes que derrotar en determinados momentos y que necesitas las gentes y por ejemplo en el alcohol caído tienes que soportar 15 oleadas prácticamente es un tanto difícil es decir por por qué por qué puedes pero no porque tienes que salir ponerla desactivar las torretas ponerle la bomba al al blindado decir y luego repetirlo pero acá ya no puedes volver a salir a tu posición neutral es decir los enemigos son muy muy altos y muy difíciles para ti solo es decir necesitas gente que te cubra mientras más a tu objetivo es decir nido del dragón imposible pasártela tú solo es decir pues por qué pues porque te salen dos rikers potentes es decir y no tienes sitio donde dignamente donde esconderte es decir tienes salud limitada e incluso hay un sitio que te puedes esconder pero está fortificado es decir ahí necesitas tres personas para que por lo menos derriben a los rikers que salen del del almacén es decir al concaído al concaído me la pasé pero con personas bueno no la otra no me acuerdo una inclusión me la pasé con personas y la última la de la cadena de televisión esa es esa es con personas pero fijo fijo decir ya que hay que tienes que eliminar a un rikers en diez segundos y eso es imposible si no llevas tres personas o cuatro decir ni con una te vale decir y claro en lo malo que ha tenido de división es decir que te obligue a jugar con personas es decir personas que sí personas que no conoce es decir pero también está diseñado para jugar con personas que tú conoces pero que no conoces a nadie es decir es un juego que pierde decir pierde porque te quedas con las ganas de poder hacerlo si lo hubieran hecho como gorre con que con gorre con no aprendieron de la solicitud decir de poder hacerlas tú solo decir o en un futuro podían decir decir oye mira decía hacemos las incursiones pero las puedes hacer tú solo decir aplicando la dificultad a tu nivel es decir pues como han hecho con algunas veces los diferenciadores pues para nivelar el juego dice porque antiguamente estaba el juego pues desnivelado es decir y claro con un gorre con puedes tú moverte a tu plenitud tu ceniz y poder hacerlo si digamente en gorre con algún día lanzan alguna aplicación pues a una incursión estaría bastante bien pero bueno por una parte están los dos bastante bien sólo ha comentado lo que le faltaría a uno si le faltaría a éste y lo que le metería a éste a éste gorre con para finalizar es un digamos un 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 juego mejorado de tedivision es decir no es lo mismo es decir porque básicamente no es lo mismo pero es cogiendo los errores del primero lo han metido aquí para solventarlo así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego lo 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 lo